Tachira, potencia informativa. Voceros del colectivo universitario del Tachira fijan su posición en torno a las actividades de calle que pretenden ejecutar algunos grupúsculos de la derecha que hacen vida en el Estado. Así lo declaró Franklin Delgado, vocero revolucionario del Consejo Estudiantil del Instituto Universitario de Tecnología Agroindustrial. Estamos haciendo un llamado a todos los estudiantes para que entendamos que el camino para nosotros poder seguir construyendo patria y para poder seguir teniendo algunas de las condiciones que hasta hoy nos ha ofrecido esta revolución y este Estado revolucionario tiene que ser a partir del debate de las ideas. Los voceros estudiantiles anunciaron el apoyo irrestrito y disciplinado a Nicolás Maduro y a las directrices nacionales del proceso revolucionario para garantizar la continuidad del legado de Hugo Chávez. Nosotros estamos haciendo un llamado al debate público a que cualquier manifestación que pudiese tenerse en estos momentos de inconformidad con esta revolución debe hacerse de manera pacífica. Finalmente los estudiantes revolucionarios anunciaron que en los próximos días realizarán acciones de calle con actividades culturales y deportivas a fin de expresar el amor y el legado que les dejó el Comandante Supremo de la Revolución Hugo Chávez Frías. ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue!